La telenovela brasileña Moisés y los 10 mandamientos sigue dando alegrías a las cadenas que han apostado por ella. Ahora fue el turno de la pública chilena TVN, que este domingo obtuvo un rating online de 18,2 puntos y un pico de 20. El récord de sintonía se logró con el capítulo más ambicioso, que relata la apertura del Mar Rojo para la partida del pueblo hebreo. Esta emisión también había sido un récord en Brasil y ahora Chile repite la historia. TVN quedó a 4 puntos del líder Mega y superó con comodidad al Canal 13, que logró 13,5 puntos y a Chilevisión, que obtuvo 5,1.